Esta semana le toca el turno a Morbius, una película de la que no se va a valorar bien y no va a ser por mi parte, porque cuando salía del pase de prensa que estaba lleno de gurús de Marvel y de sus personajes, no la ponían precisamente bien. Así que esta toca para mal, me refiero a los fans, que no al público que imaginó que si no va a acudir en masa como con Spider-Man, si acudirá suficiente público como una película que no es demasiado cara, no solamente cumpla sus objetivos comerciales sino también el público, repito, que vaya a ver las salas. Morbius es un viejo conocido, un malvado de los cómics de Spider-Man que ha tenido también su propio desarrollo. En esta ocasión, no os voy a contar mucho, no os preocupéis, no es el malo de la historia, vamos a ver los orígenes del personaje, el problema que tiene con la sangre, la investigación que hace después para intentar salvar a los que tienen una enfermedad semejante a la suya y cómo en esos experimentos, pues evidentemente va a meter la pata convirtiéndose en alguien terrible, que es el propio personaje, el villano que luego vamos a ver en otros cómics, pero en esta ocasión habrá otro villano que también prueba ese experimento. La película no pretende más que entretener, no tiene demasiado argumento, pero esto es habitual en las cintas de Marvel. A diferencia de otras, dura poquito, dura una hora cuarenta, una hora cuarenta y cinco, con dos secuencias en poscrédito que tampoco añaden demasiado, y yo creo que el público en general se lo va a pasar bien. Yo no es una película que me entusiasme en absoluto, pero tampoco es una película que desprecie o que mide de lado o por encima de la propia película. Ya Desleto está acostumbrado ya a hacer villanos y personajes, aparte que le encanta disfrazarse muchísimo y lo intenta en todas sus películas y en todas sus transformaciones y se le ve muy feliz, se lo ha pasado enormemente bien. Y eso también lo transmite al espectador. Así que Morbius o El poder de la sangre, como yo la llamo, es una película aceptable, quizá no para niños, ya lo digo por su exceso de violencia, pero sí a partir de una cierta edad para adolescentes que simplemente en juegos o videojuegos, etc., ven mucho más violencia que la que podemos ver en este film de Marvel. Así que yo la voy a probar simplemente, un 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!